Es un evento muy particular y que está teniendo muy éxito para Govoni, sobre todo porque normalmente Govoni es una empresa que fabrica este tipo de herramientas y trabajamos con distribuidores. Aquí, con nuestro distribuidor Maxolid, tenemos la posibilidad de estar a contacto con el usuario final de nuestra herramienta y ver el feedback inmediato de la gente. Aquí no solo vienen personas que se interesan para nuevas herramientas, sin embargo, va a venir también gente que ya la tiene y dice yo estoy contentísimo con eso, hay algún desarrollo por eso y esto está muy bien para nosotros también para entender si hay necesidad de cambiar algo, desarrollar algo y de momento vemos la gente, los mecánicos satisfechos. Hemos traído varios productos nuevos, como somos una empresa de producción, estamos en continuo desarrollo y cada semana logramos sacar al mercado un producto nuevo. Aquí, por ejemplo, tenemos un desarrollo de nuestra máquina para desmontar amortiguadores más potente, universal para todos los vehículos circulantes en el mercado portugués y europeo. Y además hemos desarrollado varios kits específicos para sacar inyectores, para sacar velas y además, como siempre, la mayoría de nuestra línea está enfocada en productos para la puesta a punto, para los bloqueos del motor. La empresa está funcionando muy bien, tenemos números, estamos casi a final de año, que son muy positivos y conseguiremos tener esta positividad hasta el final del año. Aquí en Portugal, particularmente, en los años hemos notado un crecimiento de las ventas por el esfuerzo también de nuestro distribuidor para la óptima cooperación que tenemos y sobre todo creo para eventos como estos que permiten tener el contacto directo con el público y el usuario final de nuestra herramienta. Gracias. 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 Gracias.